vamos a usar esto de mi cuñada que me presto y lo agarró la segunda esta cosa está bien perrona los vamos a hacer crunch miren cabronas puse brillo como iluminador para que se mirara un poquito brilloso está cortito mi pelo pero podemos hacer algo así está mi pelo lo que voy a usar para el baby shower la otra vez no les grabé mucho obvio que tengo que usar una rosita tengo pantalones flojos porque ustedes saben que no me gustan son de merck el ego y demás me siento rara con pelo corto pero aquí andamos un ratito voy a ir ya ven que no me gusta ir a las fiestas tengo que empacar el regalo que más y ahorita les voy a enseñar lo que le compramos a esta persona y pues me puse aceite para que no se me vea tan esponjado pero a ella me vale madre así lo voy a dar una ya me voy y me puse esta suerita porque si está frío ya el flaco está durando demasiado como 20 años después y tomó se mira igual cabronas dice que las mujeres duramos pero ya estoy lista desde cuando les voy a enseñar mi outfit ah pues ya les enseñé un outfit no se mira muy bien pero no no ahí está un outfit normal nomás que ya me quiero ir pero el flaco tengo hambre quiero comer quiero comer cabronas aquí estamos creo que me voy a quitar esta chamarra el flaco todavía sigue ahí y se va a ver igual yo no sé por qué los hombres duran mucho y eso que bueno estaba haciéndola mis uñas que bonitas se ven aunque se le hagan caído las piedras se ven perronas mucha gente me ha estado diciendo qué bonitas uñas le dije gracias miren cabronas les voy a enseñar esta el flaco comiendo no 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 estaba en un baby shower y ya es el siguiente día y a mí acabaron mi suegra ya llegó se está quedando conmigo y va a ser unos sopes y tal vez voy a enseñar hice ejercicios ahorita voy a el flaco se anda lavando la boca el checho anda greñudo como yo los sopes que se van a hacer bienvenidos a mi canal cabrona como pueden ver el flaco está manejando es mi uber dije no tiene que manejar bonito se ve y mi suegra va a ser sopes o vamos a ir a comprar las cosas para los sopes de picadillo si fueras mujer fueras una mujer muy peluda bueno pues a ver pero que les iba a decir cabrona no sé pero por ahorita no quiero ponerme extensiones quiero que mi pelo descanse voy a poner un tratamiento para que me crezca y ya porque también tanta chingadera en el pelo y luego se empieza a ser bonito no pues si los de allá pero ahorita después se van ok cabronas estamos en la putigual mar y pues ando con el flaco el flaco agarró su día libre no 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 estas plantitas aire a flaco estas tan bonitas pero no me compras ay pobrecita y agarra uno que camine viene porque tiene que estar bien de las llantas porque si no voy a agarrar toda la gualmas agarren cabronas ya esta la llevas al jaripeo américa mira oh my god para mi mamá eso es bello el sombrero te ves bien con el sombrero miren cabronas para regalarle a la mamá 3 dólares aquí tienen de todo los estos jumbos esta chida mi sombrero la señora se me quedo viendo el flaco se esta riendo la señora se me quedo viendo bien feo como diciendo quítate esto oh my god miren que bonito mira flaco para que me compren para que le compres a tu mamá miren que bonito mi sogra que le gusta el café mi mamá no mi mamá ella un ramote chingón de de tequila unas botellas de tequila cabronas el flaco el flaco anda viendo a la muchacha ireneza el flaco se le casi se le mueve el cuello lucido en el trabajo porque luego te llevas irene cabrona yo compro unos toppers de vidrio y el flaco ni me los trajo para atrás eran como de estos mira de estos el flaco y ya no los mire y ustedes saben que los de vidrio están buenos ah mira flaco este esta chingón mira pero son chiquitos pero mira ya viene todo ahí si el flaco lo que te compré mira ya tiene todo o no si esta chido ese este esta barato esta mejor la que esta mas grande no pero por mientras bueno porque los osos se me dan mucho 16 si miren cabronas los putivestidos el agua al mar bien hermosos todos wow el flaco lo dejé a la chingada ya wow el flaco anda todo lo que da con el putichor mira este para hacer ejercicio para que se me vea la cola el flaco el chor cacho y vamos a ir a otra tienda a ver vamos a ir a deja decirle al checho que checho me encargó unas orejeras a ver vamos a ver si las tienen el amor de tu vida y estas me encantan estos tipos de pants miren estas no tienen mi talla cabronas yo creo que el chico si me queda a 10 dólares me gustan estos patalones estan muy comodos para mi hay grises tambien de hecho que mas uso para mis cafeces a veces son de 30 pero no me gusta el de vainilla uso este esta marca cabronas pero voy a agarrar leche normal si tenemos huevo todavia cabronas el flaco me hizo llorar ya ni grabé I had a little nervous breakdown todo esta bien todo esta bien no los peleamos lo mas que me como que me agarre llorando ya ven cabronas cuando uno anda poquito ay sentimental yo a veces me agarro llorando cuando uno es sentimental pero todo bien cabronas es que si esta cabrona es que si esta cabrona es que si esta cabrona cuando como que ya no aguanté y empecé a llorar aquí enfrente del agua y el flaco mas cerca es lo viendo ah no es que si es un poquito estresada pero todo bien cabronas siento muy ay no todo bien todo bien todo tranquilo todo bien no se deshacen los hielos quieres no no mejor menopausia que chingados tendre nomas que me pongo soy muy preocupona cabrona yo me preocupo por todo y por todo yo creo si me dijeron en el tiktok tu tienes que relajarte tu te preocupas por todo y eso no es bueno ser preocupona cabronas no es bueno ser preocupona porque te carga la chingada la cabeza de tanto que te preocupas tengo muchas cosas que me preocupan mi contenido mi pagina promocionar mi casa mis cosas que tengo que vender siento mucha presión ahorita como que tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo simplemente me voy a relajar pues si pero me gusta tener todo bajo control y a veces como que tengas buena salud y estés bien con eso pues si pero no me gusta estar así como en la posición que yo estoy ahorita no me gusta estar así no me gusta siento como que hay cosas que no puedo se me van de las manos y solo por pura pinche envidia cabronas es lo que más me da coraje que es por gente que no más para chingar es lo que me da mucho coraje porque no eso todo el tiempo lo voy a ver hasta en las familias amigos eso que me estresa amigas donde quiera que vayan donde quieres que vayas donde quiera que vayan la gente todo el tiempo lo que va a hacer va a ser envidia si eres un poquito si eres un poco si eres un poco ay no es que ya haces cosas de ahí se viene ves eso si con la envidia mata la envidia es como como el cáncer ves ay no te va chingando poco a poquito poco a poquito eso 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 se riega por todos lados no me gusta estar así no me gusta sentir triste triste deprimida no me gusta porque me siento luego mal me dejarbo llorando por qué mejor te voy a dar este patito para que te controle y te lo controle y te lo becito ay es que el flaco es muy diferente que yo el flaco como que le vale verga todo no es que tienes que haber a veces tienes que saber hacer eso porque si no 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 estoy deprimida ni por mis videos tú sabes por qué flaco ahorita te dije pero todo tiene que ver al final del día con la puta gente chingando chingando al final del día estoy cansada cabrón hacer lo único estoy cansada físicamente no mentalmente estoy cansada estoy harta no quiero pensar quiero un día nomás dormirme relajar tengo mucha presión tan bonito que está el día para que estar así ya me voy a encontrar tus nervios ahorita vamos a ir por Jodelia no me vas a llevar al correo al correo antes antes de pasar por Jodelia en el correo hay mucha gente ahorita es que tengo que buscar es que me va a llegar un pedido y no necesito pero bueno cabrona ya no quiero hablar de cosas tristes agarramos mandado ahí no se ve ahí está abajo y pues me agarré llorando nomás estaba pensando y nomás me agarré llorando pero bueno ya no pero como les digo cabronas este estoy vendiendo muchas cosas si gustan comprar ya saben al rato voy a hacer mis órdenes gracias por ordenarme gracias muchas gracias cabrona las quiero mucho dejen su like y ahorita vamos a ir a sacar a Jodelia temprano de la escuela vamos para allá y se va a subir lo único que empieza está renegando no sé quién se acuerda los renegadores Jodelia ay la pache pache ya cambió cabronas ya reniega ya si prenda de malumurienta lo malumuriento lo agarró lo agarró de su papá no no creo yo soy más alegre que nada me veo así porque soy serio pero de yo y tú no pues pero pero verdad que se nota cuando yo traigo algo cuando me dices algo no cuando yo traigo algo como estoy ya seria y a mí no me gusta seria pero pues malumuriento pues que no a veces hay sus días que la gente pues anda así también pues tienes que andar más alegre que malumuriento bueno así se me ve en la cara a mí se nota que tengo la cara de de pocos amigos bueno cabronas ahí les voy a poner mi link de mis redes sociales de mi tienda si gusta comprar cualquier cosa traje pantalones mallas muy bonitas brillosas con piedrería tangas todavía no mallas de Hello Kitty que y las otras mallas le caben una persona de chico extra grande o estiran son de licra de forma bonito el cuerpo y me gustaron la verdad entonces a lo mejor ahí si gustan ver pues vayanse en línea ahí les voy a poner el link síganme en todas mis redes sociales cabronas las quiero mucho gracias échale ganas eh cabrona topo adelante hay días buenos y hay días donde a veces tienes que llorar para sacar lo que sientes es ¡Suscríbete al canal!